Let's go! Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Sin embargo, es preciso recordar que la diversidad corresponde a una categoría que nos remite a nombrar eso que es diferente, que es distinto y que tiene múltiples rostros. La diversidad es una realidad de tipo global con la que convivimos en nuestra actualidad. De hecho, la sociedad española se tiene que seguir adaptando de forma rápida a todos esos nuevos avances tecnológicos, al cambio climático, a los movimientos migratorios y, por supuesto, a los cambios también demográficos. Es un hecho indiscutible que vivimos en un mundo globalizado y que está en permanente transformación. Gestionar esta diversidad en una ciudad, en una pequeña ciudad, en un pequeño entorno, es uno de los grandes retos y principales hechos que debemos afrontar en nuestro día a día. La integración social, la laboral, la participación de todas las personas, independientemente de su origen, raza, etnia, en todas aquellas actividades de los distintos escenarios de una ciudad, debe producirse de forma, diríamos, armónica y también pacífica. La tendencia es irreversible. De hecho, vivimos en un mundo, como bien decíamos, globalizado, donde la promoción de la diversidad y la igualdad constituyen valores totalmente fundamentales. Hoy aquí, en Let's Go, vamos a profundizar sobre el tema de la diversidad y, por supuesto, también de algo que va de la mano, la integración y la importancia que tienen hoy en día en nuestro día, en nuestra sociedad. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. De hecho, se llama Daniel León y él es alumno del programa de formación profesional adaptada del Colegio de Educación Especial Hermanas Hospitalarias ACAMAM. Así que bienvenido. Pues sí, pues lo dicho, ya tenemos a Daniel por aquí. Si él me lo permite, yo le voy a decir a Dani. Así que, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Teníamos muchísimas ganas, teníamos muchísimas ganas de tenerte por aquí y, sobre todo, de que nos cuentes qué vienes haciendo en el colegio, qué estás estudiando y, sobre todo, que te insertes dentro de muy poquito en el mundo laboral. Hola, buenos días. Pues me llamo Daniel León y soy, como dijo la compañera, soy alumno del Colegio de Acamán de la FP de Jardinería. Gracias a ti, Dani, por acercarte hasta el programa y, por sobre todo, contarnos un poquito de todo lo que estás desarrollando dentro de este colegio. De hecho, me gustaría que nos contases, ya que eres uno de los alumnos que llevas más tiempo dentro del programa, qué ha supuesto para ti, qué te ha aportado el estar dentro del colegio. Pues lo que me ha aportado desde el colegio hasta ahora era, pues, sinceramente, felicidad en el sentido de que me fui de un instituto que lo pasé bastante mal y, cuando llegué aquí, pues, me sentí más a gusto en el sentido de que me caen bien todos los compañeros, los profesores. Como, bueno, prácticamente los consejeros amigos de todos, ¿sabes? O sea, soy amable en ese sentido y me encanta el colegio. Oye, Dani, no todo el mundo que lo sepas puede decir que le encanta su colegio o que le encanta el sitio donde va a trabajar o donde va a estar pasando tantas horas, así que me alegro muchísimo por ti. Oye, aparte de la parte más formativa que desarrollas en el colegio, por ejemplo, en tu caso en concreto, a ver si lo digo bien, agro, jardinería y composiciones florales, me imagino que hacen muchísimas otras cosas. Cuéntanos un poquito de estas actividades extracurriculares. Pues, lo básicamente, lengua y matemáticas, pero, pues, hemos hecho talleres como la igualdad de género, el día de la mujer, también el día de la discapacidad y cuando la celebración del colegio de la hermana hospitalaria. Oye, Dani, y además de todas esas cosas que estás aprendiendo, que me estás contando, que me parecen geniales, cuando tú termines toda esta formación, que digas, bueno, pues, ya he terminado el colegio, ¿qué te gustaría hacer en el futuro, después que salgas del colegio, hermanas hospitalarias? Pues, conseguir un trabajo de, obviamente, de jardinero, pero, hombre, me gustaría, sinceramente, pues, trabajar para el ayuntamiento o para Apognoateo, lo que sea, y después ya, cuando ya tenga más experiencia, pues, tener mi propia empresa y de hobby, pues, desde pequeño me encanta mucho la música y me gustaría mucho ser cantante en ese sentido, pero, en plan, para tener dinero doble. ¡Guau, Dani! ¡Qué ambicioso! Y, sobre todo, qué espíritu más emprendedor que tienes, ¿eh? Estoy segura que con esta formación que estás teniendo y como tú estás esforzando, vas a poder conseguir absolutamente todo con un poquito de suerte. Oye, veo que además tienes un papel y me han chivado que, bueno, pues, que traes una canción incluso preparado porque ese hobby que, como tú bien decías, llevas practicando desde que eres muy pequeño en el mundo de la música, pues, nos gustaría, si a ti te parece bien, ¿eh?, que nos interpretases un cachito de esa canción que trajiste. ¿Te parece? Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído ni una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a jugar a lo que veo. Nada bueno, nada bueno, de que tienes miedo a reír, a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltete ya y cuéntame que aquí estamos para eso. Pa' lo bueno, pa' lo malo, llora, llora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo y si no te escucho, grita, grita. Guau, 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 Dani, oye, qué maravilla. Me ha encantado la versión que has hecho de Jarabe de Palo y estoy segura de que Pau Donés estaría encantado de escuchar esta versión tan bonita que has hecho. Oye, y si al final el mundo de la jardinería no termina de cuadrar por lo que sea, que seguramente que sí, tú te dedicas a la música que se te da fantásticamente bien. Oye, tengo que agradecer que hayas venido hasta aquí, hasta nuestro plató, hasta el programa Let's Go, porque nos ha encantado conocer todo lo que estás aprendiendo, todo lo que estás haciendo y lo bien que te estás preparando. A ustedes, y me gustó mucho esta experiencia en la radio. Te digo, primera vez que estoy aquí, que tenía experiencia en institutos, pero me encanta más esto, sinceramente. Que me gustaría otra vez volver un día. Pues Dani, sí, tú vuelve cuando quieras, que aquí tienes tu casa, oye. Y nosotros que vamos a recordarte un mensaje muy importante, y es que el Colegio de Hermanas Hospitalarias Acamán ha abierto su periodo de solicitud de plazas, y tú también puedes apuntarte si lo consideras o algún familiar. El 602 47 65 96 es el teléfono al que puedes llamar si te quieres apuntar y conocer más información acerca de este proyecto que ha ayudado a tantas personas y que va a seguir ayudando a muchísimas más. En Let's Go hablamos claro de los temas que te importan, debates, entrevistas y muchas redes sociales. La diversidad enfatiza la utilidad de las interacciones de seres humanos distintos, porque de alguna manera eso fomenta de forma paradójica lo que tenemos en común con otros. Antes apenas se hablaba de la diversidad, la verdad. Estábamos en un mundo con muchísimas, un mundo de hecho con sociedades muy separadas entre sí. Los seres humanos a lo largo de su vida interactuaban realmente poco con otros que fueran, entre comillas, distintos. En general, hoy estamos en un mundo muchísimo más diverso y esto es así por muchas y muy diferentes razones. Por ejemplo, los movimientos migratorios, la facilidad del incremento de los viajes, el turismo, la conectividad tecnológica, la globalización de los mercados, la incorporación también de la mujer al mercado laboral, por ejemplo. Todo eso ha hecho un cambio. Hay una conjunción de factores de muy distinta naturaleza que hacen que hoy haya una mayor diversidad en nuestros y en nuestras sociedades. Por eso es muy importante conversar sobre la evolución de la diversidad y de cómo se encuentra actualmente en nuestra sociedad. Recibimos a Violeta García, psicóloga sanitaria. Pues nosotros que lo veníamos anunciando, tenemos por suerte a Violeta García, psicóloga sanitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, Violeta. Gracias a ustedes. Bueno, hoy queríamos hablar contigo acerca de una realidad que, por suerte, cada día se va hablando un poquito más y se visibiliza, que es fundamental para que haya un cambio real y efectivo en nuestra sociedad y en nosotros mismos también, como agentes de cambio. Hoy queríamos preguntarte sobre todo, pues, ¿cuáles son esos retos, los retos más importantes a los que se enfrenta una persona que tiene diversidad funcional, Violeta? Pues la verdad es que son múltiples y son muchos porque, bueno, la diversidad funcional también puede abarcar no solo la que conocemos tradicionalmente, sino también las discapacidades asociadas a salud mental, que muchas veces no son tan visibles como pueden ser otras y realmente están ahí, ¿no? Tanto sensoriales, físicas, psicológicas y, bueno, los mayores retos a los que se puede enfrentar una persona con diversidad funcional y que las veo a diario, sobre todo en el plano laboral, ¿no? Hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer porque hay muchísimas empresas que sienten, pues, ese miedo a contratar, pues, a veces por desconocimiento o a veces por nuestra forma en la que nos hemos creado, pues, esas estigmas, ¿no? Y esos mitos que estamos intentando deconstruir, ¿no? Pero realmente uno de los mayores retos es el laboral y también, por otro lado, los retos de accesibilidad, ¿no? Cuando una persona va a hacer un trámite, un papeleo, si tienes diversidad funcional de algún tipo, pues, muchas veces lo que algo puede ser sencillo para nosotros, para ellos es un reto, ¿no? También los medios de transporte, muchas veces damos por supuesto que los medios cuentan con total adaptabilidad, perdón, y si es verdad que se ha avanzado mucho, sobre todo ya, como te comentaba, en el aspecto más físico, las discapacidades físicas, pues, son las que no se ven, hay transportes ya más adaptados, pero hay otras que todavía están ahí que tienen mucho que decir porque son un poco más invisibles, ¿no? Personas con problemas mentales, con problemas de salud mental que no son tan explícitas y que realmente, pues, igual que las demás, tienen retos que superar diariamente. Yo creo que el reto también está en nosotros, en ser agentes de cambio de toda esta situación, que lo hemos hecho, hemos avanzado muchísimo en estos últimos 30 años, pero yo creo que todavía hay retos y todavía hay retos que nosotros tenemos que reflexionar sobre aquellas necesidades para poder tener un mundo más justo y más ecuánime, ¿no? A propósito de lo que estás diciendo, de buscar ese mundo más ecuánime, un poquito más justo, tenemos que hablar acerca de nosotros mismos, como bien veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer nuestro gobierno, las instituciones, no? Que en definitiva son quienes nos representan y quienes pueden hacer también un cambio para que esto sea real, para que podamos ver un cambio quizás más cercano? En primer lugar, yo creo que las leyes están para cumplirlas y aunque se hayan hecho muchísimos avances, como te comentaba antes, es nuestro papel, cuando vemos alguna de estas irregularidades, por así decirlo, pues solicitar un cambio, ¿no? Cuando vamos a la administración o cuando vamos a hacer un trámite, aunque nosotros no estemos dentro de ese colectivo, luchar para que se cumplan determinadas normas que están escritas, ¿no? Pues si vamos a un centro comercial y vemos que no está adaptado, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no está adaptado? O si entramos en un medio de transporte que no, tampoco, o incluso hacer propuestas a nosotros como sociedad, ¿no? Porque las leyes han salido en un principio, pues, de esas propuestas como sociedad que hemos ido haciendo. Entonces yo creo que el primer paso es cumplir lo que está escrito y luego seguir construyendo pequeñas cositas que nos ayuden a seguir mejorando, ¿no? Es fundamental que seamos un poco quizás más participativos, ¿no? Está muy bien que demos nuestra opinión de cosas sin importancia, como puede ser un programa que está de tendencia en las redes o que todos hablemos en Twitter y todo el tema, está muy bien expresarse, pero también estaría muy bien que realmente también nos expresásemos en cosas significativas que podrían hacer un cambio en la vida de personas. Bueno, hablando de esto, ¿no? Sobre todo de los jóvenes a los que nosotros tratamos en concreto en este programa, si hablamos de jóvenes y de diversidad o de integración, ¿son variables que caminan juntas? ¿Los jóvenes son cada vez personas más integradoras? ¿Son personas que aceptan mucho mejor la diversidad? Yo creo que afortunadamente sí, creo que se ha dado un paso en positivo en estos últimos 20, 25 años en todo lo que tiene que ver con inclusión desde el plano educativo, ¿no? En donde ya se habla con mayor naturalidad o mayor soltura de alumnado con diversidad funcional o incluso se hablan de diferentes discapacidades, no solo limitándonos más a lo que te comentaba antes, a la física, sino abriendo más el abanico y creo que la parte de los jóvenes están siendo más conscientes de todas estas limitaciones porque, como te decía, una discapacidad la podemos tener todos en cualquier momento de nuestra vida, a veces lo miramos como si no fuese con nosotros y de repente un día de la noche a la mañana puedes estar dentro de ese colectivo. Entonces creo que esa parte, los jóvenes también lo están interiorizando, lo están haciendo suyo y a mí me parece fantástico. Bueno, hemos estado hablando acerca de la diversidad funcional, pero luego la diversidad incluye muchísimas facetas como su nombre indica precisamente. Por ejemplo, aquí en Canarias, de tendencia, bueno, en todo el mundo, pero nosotros nos toca bastante de cerca el tema de la inmigración, las pateras, cómo están llegando, cómo se comportan o realmente los jóvenes estamos diciendo que, bueno, hay una mejoría, que somos muchísimo más abiertos, pero realmente seguimos teniendo prejuicios o realmente lo estamos aceptando de una forma más correcta. Sí, la verdad es que es un tema delicado porque, bueno, el tema de la inmigración es un problema candente y ahora mismo yo creo que está en boca de todos. Yo siempre digo que si a una persona la educas desde que es pequeño, con ciertos valores de respeto hacia otro tipo de personas en situación de vulnerabilidad, como son las personas que están llegando, creo que puede haber una tolerancia. Si es cierto que el momento en el que estamos actualmente, psicológicamente estamos todos como muy, permíteme la palabra, crispados por la situación personal en la que estamos viviendo cada uno de nosotros, pues situaciones de ERTE, complicaciones laborales, tema de contagios y claro, y se le suma ahora todo esto de la inmigración. Entonces, claro, es un tema que hace reflexionar mucho. Yo una vez más pienso que los jóvenes, pues también, igual que te decía antes, la educación sobre discapacidad también hay una educación un poquito más abierta en cuanto a inmigración, porque la mayoría de los caneros también hemos sido o tenemos algún pariente o en algún momento que ha emigrado, ha emigrado fuera y la verdad es que el valor del respeto hacia esas personas, pues para mí es importante luego cada uno con sus ideas, ¿no? Pero pasar, tener la base del respeto es totalmente básico, el respeto hacia las personas y eso es desde pequeños, lo tenemos que aprender. Hablábamos acerca de la tolerancia, ¿no? Pero ¿será que la tolerancia es suficiente o tendríamos que dar un paso más para que podamos integrarlos en nuestra sociedad? Sí, la tolerancia es la base, como digo yo, ¿no? El respeto y la tolerancia. Y luego ir viendo un poco cómo se va actuando, ¿no? Porque, bueno, también cada persona tiene su situación particular y también yo creo que la parte en la que tenemos que hacer hincapié también es escucharlos, ¿no? Porque a veces tomamos determinadas decisiones en piloto automático que están muy bien y que son necesarias, pero creo que como psicóloga me doy cuenta que la parte de escucha hacia el otro, hacia sus necesidades, también es importante para poder dar soluciones, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estamos dando, por supuesto, determinadas soluciones y no están siendo justas para ninguno, ni para nosotros, ni para ellos y al final es por un tema de tener una escucha un poco más activa, ¿no? Y ya para ir cerrando y darle, como se dice, la curvatura perfecta al círculo, ¿no? También diversidad es el tema de la religión, la elección religiosa. ¿Tú crees que en estos momentos, no? En el año 2021, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos pasado, como somos ahora mismo, ¿realmente sigue siendo determinante, por ejemplo, a la hora de acoger en nuestro seno más cercano a un amigo, a una pareja, el tema que haya una diversidad religiosa que no sea compatible a lo mejor con la nuestra? Claro. Yo el tema de la religión siempre digo que mientras no sea un tema fanático o fanático hacia cualquier tipo de religión, ya no estoy diciendo cualquier tipo de religión, ese es el problema, ¿no? Cuando tú quieres imponer tu propia religión o tus creencias o tus costumbres hacia el otro, ¿no? Yo soy partidaria de que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia religión e incluso a veces nos podemos coger partes de algunas para crear nuestra propia religión siempre y cuando sea un poco en la intimidad y sin imponer al otro o a la propia sociedad porque, como bien decías antes, la sociedad actualmente tiene muchos puntos de vista y si nosotros intentamos inculcar nuestras creencias, nuestra religión, creo que ahí es cuando empiezan a haber determinados problemas. Entonces, siempre y cuando sea respetuosa y íntima para la persona sin necesidad de imponerle al otro nuestra propia creencia, ya sea el tipo que sea, yo encantada. Pero claro, sí es cierto que a veces es difícil controlar esa última parte. Pues bueno, ha sido un auténtico placer hablar contigo este ratito, Violeta. Muchísimas gracias. Nos ha ayudado bastante y sobre todo mantener estas charlas, como bien decíamos al principio de esta conversación, hay que hablarlas para... Es el primer paso, ¿no? Para realizar un cambio que sea real y efectivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de la diversidad y de la integración de la mano de grandes profesionales como es el caso de Violeta. Muchas gracias. Y como cada semana nosotros aquí en Let's Go que buscamos las noticias que tienen que ver y que giran en torno al post del día. Esta semana la integración y también la diversidad. Vamos con la primera noticia que hemos encontrado. El grupo de ciudadanos pide formar a policías y plantillas de empresas municipales sobre la atención a personas con discapacidad. El grupo municipal de ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que lo que va a hacer es presentar una moción de urgencia para que el personal de empresas municipales, ya sean policía, policía local, bomberos o protección civil reciban una formación sobre cómo interactuar correctamente con personas con discapacidad. Esto ha sido así después de esa expulsión de un joven de 34 años con autismo y una discapacidad intelectual del 67% de un autobús de la EMT. Otra de las noticias que queremos presentarte es esta, la lucha de las personas con diversidad funcional durante la pandemia. Hemos salvado la vida, ahora tenemos que conseguir que sea digna. A causa de la pandemia, las personas con diversidad funcional han sufrido un encierro social y cultural que las asociaciones de apoyo a estas personas con discapacidad, bueno, pues intentan suplir a través de talleres online. El cuerpo es un elemento muy importante que en estos momentos debemos restaurar con dignidad. Es lo que dice esta noticia. A causa de la pandemia estamos en una situación social extraña. Parece que los cuerpos humanos vivos son bombas ambulantes, reflexiona Marisa Brugaloras, directora y coreógrafa e investigadora en danza integradora. A fin de acercar las culturas a las viviendas de los individuos con diversidad funcional, esta persona, Martínez Lorca y Brugaloras, están llevando a cabo una serie de talleres de danza y movimiento creativo a través de Zoom. Y por último, Polonia dice que va a prohibir que las parejas gays puedan adoptar. El Ministerio de Justicia de Polonia ha confirmado este pasado jueves su intención de aprobar una legislación que prohíba a las parejas del mismo sexo adoptar a niños. Sin dejar de respetar el derecho de las personas con una orientación sexual diferente, hay que recordar siempre un valor superior que es el del bien del niño, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado. El objetivo de la legislación, de esta legislación propuesta, es que los niños sean acogidos en una familia donde estén rodeados de amor y cariño y que garanticen un desarrollo y crianza adecuados, dice este texto. Y hasta aquí las noticias de esta semana aquí en Viral. Let's go. El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. La diversidad está presente en todos los aspectos de la vida. Es generadora de acuerdos y también de desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Por eso es importante que la tratemos. Cualquier tipo de diversidad, ya sea étnica, cultural o sexual, amerita para su comprensión valores como la solidaridad, pero sobre todo el respeto por las diferencias. Eso es fundamental. La diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual o quizás su identidad de género de una manera libre y responsable. La que él o ella decidan, esa persona decida. A medida que pasan los años, la sociedad se ha abierto un poco más, tenemos que decir, en cuanto a las formas de pensar, aunque tenemos que decir que aún no se habla lo suficiente sobre la diversidad sexual. Por eso es tan importante que hoy la tratemos. Esto ha creado muchos mitos y prejuicios que giran en torno a este tema y que todavía, como bien te decía, necesitan ser desmontados. Para conversar sobre la importancia de la diversidad sexual, recibimos hoy a Sergio Silverio. Él es presidente de la asociación LGTBIQ Plus Diversa. En Let's Go hablamos claro de los temas que te importan, debates, entrevistas y muchas redes sociales. Hoy en Let's Go tenemos la suerte de poder tocar varias aristas de lo que viene siendo el tema de la diversidad. Hablar de diversidad sin integración no tendría sentido. Por eso, hoy hemos querido hablar con diferentes colectivos y asociaciones que trabajan de forma muy dura y, sobre todo, de forma muy profesional en pro de todas estas necesidades que tenemos todas las personas y, sobre todo, muchísimos jóvenes. Muchísimas gracias a Sergio Silverio por acompañarnos de la asociación Diversa. Buenos días y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este interesantísimo programa donde podemos tener vos, los colectivos LGTBIQ y, en este caso, Diversas, que es una asociación del norte de Tenerife. Un placer estar aquí hoy. Bueno, te has presentado tú perfectamente bien, pero ahora nos toca hablar acerca del trabajo que desarrollan, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Hablar acerca de todas esas personas que están involucradas y que están luchando por, como tú bien decías, pues estos intereses, estos derechos que tienen todos los colectivos de LG... A ver si lo digo bien, LGTBIQ+, ¿correcto? Y, bueno, que nos cuentes un poquito qué es lo que vienen haciendo día tras día. Bien, pues Diversas es una asociación LGBTI del norte de Tenerife que nace hace apenas cinco añitos con la intención de luchar por los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer, en fin, toda una amalgama de personas que, por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género, por sus características sexuales, son diversas y requieren de una protección especial, de una visibilidad específica máxima cuando hablamos de entornos rurales o entornos que no son las áreas metropolitanas de las islas capitalinas. En el caso de Diversas, nacemos en el norte de la isla y nuestra sede está en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, pero trabajamos desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte con el objetivo fundamental de lograr visibilidad y especialmente derechos, amplificar de alguna manera la voz de personas que normalmente no la tienen, a través de una entidad que se declara abiertamente de carácter feminista, laico y sin ascripción a partido político alguno. En estos cinco años hemos ejecutado una gran cantidad de proyectos sociales apoyando y respaldando los derechos del colectivo, además de una intensa actividad política, que no partidista, política en el sentido de reivindicar derechos, porque creemos que es lo más importante para conquistar la igualdad real. Oye, qué bien explicado y qué claro ha quedado. A mí me gustaría, ya después de saber exactamente en qué trabaja Diversas, conocer un poquito las personas que están tanto trabajando para ayudar a conseguir esos derechos, pero también las personas que recurren a ustedes para también conseguir un apoyo, conseguir un soporte y sentirse, en definitiva, más aceptados, más integrados. Es maravilloso, primero, que pongas el foco en las personas, porque creo que es lo que verdaderamente tiene el sentido de lo que hacemos en Diversas. No solo las personas que desde un punto de vista activista, como nosotras defendemos, que nosotras defendemos que no hacemos voluntariado, que hacemos activismo, en tanto que es una acción política muy profunda, que vivimos en nuestro interior más personal, porque creemos que lo personal efectivamente es político, que nuestra realidad, que nuestra orientación, que nuestra identidad, es una cuestión que debemos reivindicar mucho más allá de vivenciarla en nuestro día a día. Y contamos con un equipo activista maravilloso, que no es demasiado numeroso, y esto creo que hay que destacarlo en el sentido de que no hace falta ser mucha gente para hacer una gran cantidad de acciones en el territorio. Y luego, claro, aparte de todas esas personas activistas, que además no importa la orientación sexual o la identidad de género a la hora de pertenecer a diversas, no vamos a pedirle el carnet de su orientación o de su identidad a nadie, que se puede ser heterosexual y formar parte de un colectivo que defiende los derechos sexuales, los derechos del colectivo LGTBI, como derechos humanos que son. Y por otro lado, un equipo técnico multidisciplinar, con una trabajadora social, un psicólogo y un médico que trabajan en la entidad, en sus diferentes proyectos, y que dotan de estructura técnica profesional a los servicios que tenemos, un servicio de acompañamiento psicológico, uno de intervención social, otro de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, así como de atención integral a la salud sexual, un proyecto educativo, y además las personas que se acercan a diversas en esos diferentes proyectos, algunos de atención social directa y otras de intervención directa, en este caso a través de las aulas de los centros educativos, requieren muchas veces respuestas, no solo las personas LGTBI, sino también en muchos casos las familias, en las que tenemos que poner el foco, y en fin, poner el foco en las personas, que siempre de una forma clara decimos, que solo podemos ser iguales, si entendemos y aceptamos que todas y cada uno de nosotras, por algún motivo, somos diversas. Eso estaba pensando yo, porque a lo largo del programa de hoy hemos tenido la suerte, la oportunidad de hablar con diferentes jóvenes, que de alguna forma u otra, en algún momento, no se han sentido parte del status quo, como quien dice, entonces es muy interesante, por ejemplo, hace un momento estuvimos hablando con varios jóvenes con diversidad funcional, que se han podido ir integrando, pues a puestos laborales, que tienen un valor añadido extra, porque tienen una dificultad, sobre todo, ya no solamente de que alguien decida a un empresario contratarle, sino que después su círculo, el de compañeros, también los acepten de una forma real, que se sientan ellos integrados. Cuéntanos un poquito, cuál crees que es el problema al que se enfrentan las personas, que forman parte de este colectivo, a la hora, por ejemplo, de entrar a un puesto de trabajo, o quizás simplemente desenvolverse en su medio, ya sea en el instituto, en el colegio, en un trabajo, o yendo a la compra, por ejemplo. Hay una cuestión clara, y es una premisa de la que debemos partir cada vez que hablamos de las personas del colectivo LGTBI, y seguro que de muchas otras realidades oprimidas, como las que acabas de comentar, de las personas con discapacidad y o diversidad funcional. Yo siempre hablo de un contexto claro, a pesar de que hayamos avanzado en derecho, de que tengamos derecho al matrimonio igualitario, a la adopción entre personas del mismo sexo, de que se haya avanzado mucho, en la comprensión y aceptación de la orientación sexual o de identidad de género diversa, creemos que siguen las personas LGTBI, y seguimos estando en una situación de vulnerabilidad social, que los poderes públicos tienen el deber de resolver, desde el punto de vista educativo, con datos alarmantes en el ámbito del acoso escolar, un riesgo de suicidio que supera el 43% en el caso de las personas LGTBI, pero que va mucho más allá en el caso de las personas trans, en el ámbito sanitario, donde se nos estigmatiza constantemente, en el caso de las personas trans además se patologiza sus identidades, en el ámbito de la salud sexual también tenemos todavía muchos estigmas en relación con el VIH, por ejemplo, y muchas personas LGTBI también viven con el VIH, y también personas no LGTBI, pero que a lo largo de su vida han sentido ese estigma social, de alguna manera asociado a poder tener una infección de transmisión sexual, en el ámbito laboral que comentabas, la tasa de paro de las personas trans de desempleo es de más de un 85%, dificultades gravísimas de inserción laboral, y además de todo ello una cuestión clara, y es que los entornos de trabajo, los centros de trabajo siguen siendo entornos hostiles para las personas LGTBI, en el sentido de que no podemos expresarnos libremente como personas lesbianas, gays, trans o bisexuales, porque ello supone muchas veces represalia, no tanto de tipo sancionador, disciplinario, sino desde un punto de vista de la mirada, del dedo opresor, de la falta de normalización de estas realidades, y en general desde un punto de vista social, no es de extrañar la elevada cantidad de delitos de odio que sufren las personas que sufrimos, las personas LGBTI, un dato alarmante que pone sobre la mesa el Ministerio del Interior, que tenemos que ser aún testigos, o víctimas de agresiones, amenazas, insultos, en pleno siglo XXI, en 2021, tal vez algunas personas se sorprenderán y dirán, pero esto sigue pasando, no estamos ya en un contexto de igualdad donde no, y además de todas estas cuestiones que se ven de manera transversal en diferentes ámbitos de la vida de las personas LGBTI, esto tiene también un eje de interseccionalidad, y se sufre de manera diferente en función de las realidades que vivimos, las personas jóvenes no viven lo mismo que las personas mayores, las mujeres no viven lo mismo que los hombres, las personas no binarias, y luego por otro lado las personas con discapacidad y o diversidad funcional que también pueden ser LGBTI, en fin, una amálgama de cuestiones que todavía nos ponen en el foco de una vulnerabilidad que tenemos que tratar de resolver, y para el que nadie sobra, quiero decir, todas las personas, no solo los poderes públicos y las instituciones, somos corresponsables a la hora de evitar la LGBTI-fobia, sino que debe ser un trabajo transversal, desde lo más personal a lo más político e institucional. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Sergio. Hemos hecho un planteamiento creo que bastante amplio, en poco tiempo es así reducido, de cuál es la problemática que se está viviendo, que se está padeciendo, pero cuál es la solución, qué debemos hacer a nivel personal, porque, hombre, sabemos lo que se puede hacer a nivel institucional, ojalá se pudieran llevar a cabo todas esas medidas de una forma rápida, directa, efectiva, que es lo que deseamos, para que seamos realmente todos iguales, que es el deber ser, pero ya que estamos, y como personas individuales, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo, Estefanía Lima, para contribuir e integrar de una forma más real a todos los colectivos? Pues Estefanía, la respuesta de la solución casi siempre pasa por lo mismo, educación, educación, educación y educación. Creemos que es clave reeducarnos, y esto lleva por nombre de más el título de un proyecto que estamos ejecutando en los centros educativos ahora, de todo el norte de la isla, y que cuenta con la financiación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, y que para nosotras es clave. Tenemos que reeducarnos, darnos la oportunidad de aprender y entender otras realidades, no de tolerar, porque cuando hablamos de tolerancia, nos ponemos en una posición superior, y creemos que es algo negativo lo que debemos aceptar. Hablamos de respeto, no de tolerancia. Desde un punto de vista personal, uno puede pensar que nunca ha tenido actitudes LGTBI fóbicas, pero todas y cada uno de nosotras las hemos tenido. LGTBI fóbica, machista, racista, en contra de las personas con discapacidad y o diversidad funcional, capacitista, xenófoba, en fin. Un conjunto de cuestiones que hace que nos tengamos que centrar en una cuestión que es clave, y es, independientemente de la orientación sexual de las personas que tenemos delante, no vamos a presumir nunca la heterosexualidad de nadie, ni siquiera de las personas más jóvenes, ni de la infancia, ni de la adolescencia, tampoco su identidad de género. Y sobre todo, lo que al final lleva, especialmente cuando una persona no es LGTBI, lo que sobre todo decimos a una persona que no es LGTBI, pero que tampoco ejerce activamente la LGTBI fóbica, es que normalmente hay un silencio que te hace cómplice de todo un conjunto de opresiones hacia el colectivo. Cuando escuchas un insulto que es deliberadamente LGTBI fóbico, y o lo ríes, o miras hacia otro lado, porque bueno, eso no tiene que ver conmigo, claro que sí, que tiene que ver contigo, porque tiene que ver con todas, porque tiene que ver con cómo construimos una sociedad plural, libre, democrática, abierta a todas las formas, y evidentemente, aún a riesgo de que te asocien al colectivo LGTBI, lo que no podemos hacer es hacer la callada por respuesta. Tenemos que responder, tenemos que de alguna manera hablar de respeto y de derechos humanos, y sobre todo tenemos que frenar cualquier tipo de actitud, de odio por LGTBI fobia, y por todos estos motivos, y al final esto está en cada uno, o sea, luego podemos reivindicar todo el apartado institucional, como tú decías, legislaciones que nos protejan, la ley LGTBI estatal, la ley trans estatal, importantísimas, la ley trans e intersex en Canarias, que es muy importante, que estamos a punto de aprobar. Todas estas cuestiones pueden ser claves. Y podemos ir avanzando en derechos desde un punto de vista legislativo, pero si no hay un cambio social, si las personas no se conciencian de que las personas LGTBI no son seres extraños que vagan por el mundo, como decía Pedro Cerolo, sino que son sus hermanas, sus amigas, sus colegas, la gente con la que pasa tiempo, y que todos en nuestro alrededor tenemos personas LGTBI, ahí daremos el auténtico cambio que nos hará llegar a ser libres e iguales en dignidad y derecho. Oye, pues con este mensaje me gustaría darte las gracias de verdad por compartir este ratito con nosotros, por hacernos hueco, porque sé que están trabajando muy fuerte, muy duro en el norte de la isla, pero este mensaje está llegando yo creo que a toda Canarias y te lo agradezco especialmente que te hayas podido pasar por aquí para dejárnoslo. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Estefanía, y sobre todo por brindar el altavoz de este espacio para la diversidad LGBTI en todas sus formas. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar hablando acerca de diversidad, sobre integración y sobre lo importante que es que saquemos estos temas al altavoz, como bien decía Sergio, porque es vital para que nuestra sociedad sea más justa, más igualitaria y en definitiva, pues sea mejor. Let's go. El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Un aspecto vital dentro de la convivencia que debemos tomar en cuenta precisamente es la integración social. La integración es la ausencia de conflictos en los componentes de una sociedad que, bueno, pues que coopera o que forman parte de un conjunto global. El ser humano forma parte de muchísimas cosas a la vez. De hecho, puede formar parte, por ejemplo, de una familia, del colegio, del instituto, trabajos, comunidad, de un país, entre otras muchísimas otras cosas. En todos estos lugares de integración se tiene que sentir bien, se tiene que sentir cómodo. Por eso la integración es un aspecto muy importante que ayuda al crecimiento personal, pero también al colectivo. Es por eso que los gobiernos, las empresas, las organizaciones deben de preocuparse por tratar de solucionar este conflicto y lograr el bienestar de estas personas. Es muy importante comprender que la integración social debe, desde el punto de vista personal, se refiere a nuestra capacidad de convivir con otras personas a pesar de sus diferencias con respecto a nosotros mismos. Para conversar acerca de la diversidad y sobre todo de la integración social, hoy queremos recibir a Alejandro Hernández, él es alumno del programa de formación profesional adaptada del Colegio de Educación Especial Hermanas Hospitalarias. ¡A camán! Perfil El que pilota Y ya tenemos por aquí a Alejandro, así que muy buenas tardes Alejandro, muchísimas gracias por venirte por aquí y sobre todo gracias por venir a contarnos un poquito tu historia y sobre todo cómo te estás integrando dentro del cole. Pues muy bien, gracias por invitarme al programa y buenas tardes. Bueno Alejandro, vamos ahí a la primera pregunta que queríamos hacerte es que nos cuentes un poquito, supongo yo, que habrán habido muchos cambios en tu vida desde que empezaste a estar en el colegio. ¿Cuáles han sido esos cambios y cómo te sientes? Pues bastante, porque hace dos años yo no estaba escolarizado y pues estaba de menos hacer tareas y eso y pues no sabía, apenas se me había olvidado todo y pues ahora estoy más ocupado y ahora tengo tres huertos que me gustan mucho. Tuvo que ser un cambio bastante grande, como tú bien decías Alejandro, después de estar un tiempo sin estar escolarizado, pues volver otra vez, pero bueno, qué buena sensación que ya te encuentres bien. Nos gustaría también saber cómo te sentiste en ese momento en el que llegaste al colegio. Tú imagínate, el primer día de clase que supongo que se siente un poquito de nervio, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo sentiste? Pues me sentí extraño, nervioso, porque yo no conocía a nadie y pues no sabían cómo me iba a tratar y pues al principio me puse extraño y con el tiempo fui soltándome, cogiendo confianza y ahora me encanta estar con los compañeros y con la profesora. Bueno, pues como decíamos, es totalmente lógico tener un poquito de nervio, sentirte extraño y no saber cómo te van a tratar, pero lo positivo es que al final pues te ha gustado y te sientes como en casa, ¿no? Alejandro, nos gustaría también saber si por ejemplo tú te imaginabas en tu cabeza, oye, ¿cómo será? ¿Qué haré yo en clase? ¿Qué haré yo en el aula? ¿Se parece un poquito a lo que tú pensabas con lo que haces actualmente en el colegio? Pues no, porque yo esperaba mucho menos porque yo no sabía casi nada y pues ahora ha sido un montón de cosas que yo no me lo imaginaba y gracias a eso ya ha sido un poquito más. Bueno, eso es positivo, Alejandro, porque cuando uno va con un montón de expectativas y luego pues es menos, pues va peor la cosa, ¿no? Pero en tu caso ha sido al revés, tú esperabas menos y has tenido mucho más en tu colegio. Eso me lleva a preguntarte ¿qué es lo mejor de estar en el cole? ¿Qué es lo que más te gusta de haber vuelto a estar en el colegio con los compañeros y aprendiendo cositas? En verdad todo, pero sobre todo es la profesora que me hace sonreír y también los compañeros que juegan conmigo todo el rato. Tampoco loco, pero está bien. ¡Qué buena pinta tiene el cole, Alejandro! Oye, me alegro muchísimo que tengas buenos compañeros, que te sientas incluido y que te sientas, pues que puedes aprender en un entorno positivo para ti. La verdad es que estamos encantados de que te hayas podido venir hasta aquí, hasta los estudios y sobre todo que hayas compartido todo esto que has compartido con nosotros. Pues gracias por invitarme y pues buenas tardes. Y con Alejandro nosotros vamos a continuar, vamos a seguir ahondando en el mundo de la diversidad y de la integración aquí en Let's Go. Y como cada semana tu opinión es fundamental para nosotros aquí en Let's Go. Hoy hablamos acerca de integración y diversidad y te hemos planteado unas cuantas preguntas en nuestras redes sociales en torno a esto. Vamos allá con la primera. ¿En clase o en el trabajo has tenido compañeros con algún tipo de diversidad funcional? Tenemos aquí pues todo el mundo que participó nos dijo que el 68% que sí y el 32% pues que no. Luego te preguntamos si te sientes cómodo conviviendo con inmigrantes. Un 74% de las personas nos ha dicho que sí frente a un 26% que ha dicho que no. También te preguntamos si eres tolerante con otras creencias religiosas diferentes a la tuya y aquí todo el mundo lo ha tenido clarísimo. ¿A un 100% dice que sí? Y por último te hemos querido preguntar ¿Cómo reaccionaría si alguien de tu entorno confirma su cambio de preferencia sexual o de género? Tenemos muchísimas respuestas. Mira, feliz, muy feliz. No me importaría. Es algo natural. También nos comentan que no reacciono. Me parece lo más normal. Otra persona nos ha dicho cada uno es libre y debe luchar por su bienestar. También nos comentan dice lo apoyaría siempre. Y la última respuesta que a mí me ha gustado especialmente es esta. ¿Acaso tengo que reaccionar? Porque si es algo natural pues no hay que reaccionar a ello, ¿verdad? Bueno, pues con estas respuestas y con esta participación nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go. Let's Go Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Gestionar la diversidad es una oportunidad pero a la vez es un desafío político, social y cultural a todos y cada uno de los niveles. Al hablar de ciudades debemos ser conscientes de que las empresas tienen una especial responsabilidad tienen una especial responsabilidad como generadoras no solamente de bienes o de servicios sino como creadoras de trabajo y de crecimiento económico. Para ello este crecimiento debe ir sobre todo pues acompañado de varias cosas por ejemplo de los parámetros de transparencia de sostenibilidad y de visión a medio y a largo plazo. El desarrollo económico debe ir de la mano de las políticas de integración para que el coste sea el mínimo posible y los beneficios bueno pues repercutan en todos los actores sociales. Esto es muy importante. La integración laboral fomenta grupos de trabajo inclusivos en los que las personas son valoradas no solamente por sus conocimientos sino que además son respetadas más allá de su condición física o de las preferencias que tengan en cualquier ámbito. El capital humano de una empresa es uno de sus principales bastiones. Es clave conformar una base rica y diversa que favorezca la dinámica laboral y el crecimiento de sus empleados teniendo en cuenta sobre todo colectivos o profesionales que puedan sentirse en algún momento marginados dentro del sistema social. Para conversar y para hablar sobre la integración laboral hoy tenemos la suerte de poder recibir a Miguel Suárez él es psicólogo y también preparador laboral del programa de empleo con apoyo de hermanas hospitalarias Acamán. Perfil El que pilota Pues lo dicho tenemos la suerte de poder tenerle por aquí muy buenas tardes Miguel muchísimas gracias por acompañarnos bienvenido Buenas tardes Estefi muchas gracias por la oportunidad Pues nosotros estamos encantadísimos de tenerte por aquí sobre todo porque hablar acerca de la inserción sociolaboral de personas con diversidad funcional en un momento como el que estamos en donde teóricamente pues somos personas muchísimo más abiertas somos una sociedad más avanzada hablar acerca de estos términos y compartir con un profesional que se dedica pues a darle a echarle una mano un capote pues a todas estas personas todos estos colectivos es fundamental Hablarnos un poquito acerca de ese maravilloso proyecto el programa de empleo con apoyo de hermanas hospitalarias Acamán y sobre su importancia Pues este programa se incluye dentro de la atención integral que hermanas hospitalarias ofrece a las personas usuarias y el objetivo fundamental del programa es conseguir la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido Trabajamos en dos facetas una de ellas sería la formación teórica en el que las personas usuarias pues reciben conocimientos o información acerca de lo que es el mundo laboral el contexto laboral habilidades sociales por ejemplo practicamos también la entrevista laboral la realización del currículum y por otro lado que también es muy importante es la parte práctica en el que las personas usuarias acuden a empresas externas a empresas normales y corrientes a realizar un periodo de prácticas pues para un poquito conocer ese contexto laboral y obtener también un aprendizaje en esta parte de las prácticas la metodología que usamos es la que da nombre al programa que es el empleo con apoyo es decir que la persona pues en la empresa donde está haciendo prácticas tiene el apoyo en este caso de mí o sea de mi apoyo del preparador laboral y ayudó a que la persona pues se adapte lo mejor posible a este entorno porque es nuevo totalmente para ella y aprenda las destrezas y habilidades necesarias para realizar el trabajo que se les ha encomendado luego posteriormente cuando la persona ya está acostumbrada y está adaptada a la empresa y digamos que tiene cierta autonomía pues mi presencia ya se va un poquito diluyendo hasta el punto de que la persona pues ya es autónoma y está sola en la empresa siempre acompañada por supuesto de los compañeros de los trabajadores de la empresa y algún tutor también que la empresa suele asignar supongo que como profesional tiene que ser muy gratificante el tener que bueno pues empiezas prácticamente desde cero como tú bien decías es un entorno totalmente nuevo que tiene sus riesgos tiene sus complicaciones pero ver cómo se van desenvolviendo y cómo incluso pueden terminar trabajando en una empresa y pueden desarrollarse de una forma plena tiene que ser muy gratificante pero supongo que en el tránsito de ese aprendizaje será complicado ¿no? Sí bueno complicado no diría la palabra es un proceso digamos largo empezamos con la con la formación teórica ya cuando la persona está en la empresa pues vamos el día a día yo también tengo junto con ellos aprendo incluso las mismas tareas que ellos van a realizar para poder servirles de apoyo pero es verdad que apreciamos todo el proceso y cuando conseguimos que la persona pues al final consiga un empleo pues nos sentimos muy contentos y la verdad como has dicho es muy gratificante ver todo ese proceso y concluir de esta manera si hablamos de las personas que se pueden beneficiar de este programa este programa de empleo cuéntanos cómo sería ese perfil cuáles son las personas que pueden participar vale las personas que participan del programa de empleo con apoyo son personas usuarias del complejo Acamán y provienen de los diferentes dispositivos que tenemos tenemos el colegio la etapa de tránsito a la vida adulta el programa de formación profesional adaptado después tenemos también centro de día tenemos una unidad de daño cerebral adquirido que es única y pionera en Canarias tenemos también un servicio de promoción de autonomía personal tenemos también un centro especial de empleo y tenemos un hogar funcional en el sur de la isla o sea que proviene de todos estos dispositivos y son mayores de 16 años y con discapacidad intelectual o daño cerebral adquirido oye pues qué maravillosa labor están desarrollando en cada uno de estos segmentos que forma parte del complejo Acamán podríamos hablar del papel tan importante que juegan por ejemplo las empresas en este programa porque también entiendo que ustedes se encargan pues de prepararles de formarles pero luego también tiene que haber un centro receptor que bueno pues quiera también participar y colaborar con el proyecto por supuesto la parte la parte de la empresa es muy importante sin ella no podríamos llevarlo a cabo porque no tendríamos ese contexto real y natural para que las personas usuarias hicieran práctica la verdad que nosotros hemos tenido suerte a lo largo de los años que lleva el programa porque hemos contado con el apoyo tanto de empresas privadas como de instituciones públicas como centros de práctica y es verdad que en el último año con todo el tema de la pandemia es un poquito más complicado hay muchas restricciones sanitarias lo entendemos es lo primero garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y por otro lado también la crisis económica que esto está generando muchas empresas han cerrado temporalmente otras de manera de manera total y la verdad que es una pena siempre estamos en búsqueda de empresas y esta época es mala por eso también aprovechar este espacio y la oportunidad que nos das para que nos conozcan y puedan acercarse a nosotros y sumarse a este programa aparte de ayudarnos a nosotros a poder realizar las prácticas también incluso las empresas se benefician también por ejemplo de cara a la sociedad son empresas que son socialmente responsables que aportan su canalito de arena también hay beneficios en el clima laboral está más que comprobado y nosotros también lo hemos visto en nuestra propia experiencia como los trabajadores de estas empresas pues aprenden a conocer otra forma de trabajar otra forma de otras realidades y se crea un ambiente de respeto esa diferencia y por otro lado también ya que estamos hablando de este tema pues las empresas que dan el paso y se animan a contratar pues esas empresas tienen ciertos beneficios a la hora de la contratación como bonificaciones de la seguridad social o incluso ayudas para la adaptación de puestos de trabajo o sea que también es un beneficio mutuo digamos me gustaría preguntarte por ejemplo si alguna empresa que nos esté escuchando nos esté viendo en este momento se ve interesada ¿cómo podría participar y dar ese paso para ser un colaborador más de este proyecto? pues lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros nos pueden buscar en redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook también en Google si ponen complejo acá manganar en hospitalaria nos encuentran y nos llaman y el proceso pues básicamente es contratar con nosotros se firma un convenio para establecer el acuerdo y cómo se van a realizar las prácticas y por supuesto tienen nuestro asesoramiento y se establece pues el periodo en el que se van a realizar las prácticas los horarios y demás todo siempre que sea beneficioso para ambas partes bueno pues deseamos que de verdad que alguien que nos esté escuchando con esas empresas que están allí al otro lado pues que se animen porque la verdad es que hemos conocido pues a jóvenes que están participando en el programa y la verdad es que da muchísimo gusto ver cómo se desenvuelven y sobre todo pues cómo podemos colaborar como sociedad para realizar una integración real efectiva pues de todos estos colectivos también pues de una forma más justa nada para ir cerrando si es verdad que me gustaría que conversásemos acerca de un proyecto que ustedes son especialistas yo creo que en realizar proyectos los pioneros en el centro de Acaman me gustaría hablar acerca de ese proyecto tecnológico no sé si me puedes dar algunas pinceladas si veo que estás bien informada la verdad que la innovación es una de las señas de identidad hermana hospitalaria siempre abiertos al futuro a las nuevas tecnologías de hecho en 2020 por ejemplo con el tema de la pandemia hay usuarios que no podían salir del centro y no podíamos realizar prácticas fuera entonces por ejemplo hicimos uso de la tecnología 3D con gafas de realidad virtual pudieron acceder a entornos a entornos que fuera de manera virtual a entornos laborales y la verdad que fue una experiencia bonita y este año en concreto estamos trabajando un proyecto que nos ilusiona bastante y Canaismo está todavía en fase de desarrollo y en los próximos meses queremos empezar a usar se trata de una aplicación tecnológica para dispositivos móviles que lo que va a hacer es mejorar la comunicación de toda la comunidad hospitalaria en Tenerife es decir va a servir para las personas usuarias sus familias y también los trabajadores una manera de en un solo espacio tener información acerca del día a día de sus familiares en el centro información institucional calendario de eventos etcétera y luego dentro de esa aplicación esa parte que a mí me toca y estoy bastante ilusionado es una parte exclusiva para las personas usuarias del programa de empleo con apoyo y es una aplicación en la que ellos van a tener diferente información por ejemplo para los más autónomos y que pueden acudir en el transporte público a la empresa de prácticas pueden tener sus rutas pueden tener un calendario los horarios el listado de tareas que tienen que realizar incluso un aporte un apoyo perdón un soporte audiovisual sobre cómo realizar las tareas y todo eso aparte de mi presencia en la empresa pues les va a facilitar un poco esa conseguir esa autonomía mediante mediante la aplicación y aparte cuando yo ya no esté cuando ya mi presencia física ya no es totalmente necesaria y ellos son autónomos tienen además ese soporte pueden colaborar perdón pueden contactar con los profesionales pueden contactar conmigo la empresa también tiene acceso a ese perfil saben la persona que está trabajando con ellos las tareas que tienen que realizar la verdad que es un proyecto que es muy bonito y tenemos muchas ganas de ponerlo en marcha bueno estamos no tenemos ni una sola duda de que van a poder llevarlo a cabo dentro de muy poquito porque la verdad es que queda gusto contar con proyectos como los que ustedes crean y sobre todo ver los resultados que al final es lo más importante muchísimas gracias Miguel por pasarte por aquí por traernos un poquito de aire fresco y sobre todo de explicarnos de una forma tan clara y tan sencilla el trabajo que viene desarrollando con ese programa de empleo que es TAMITAL y nuevamente vamos a lanzar ese recordatorio a las empresas que nos escuchan y que nos ven porque es fundamental que nos cojamos de las manos en este momento y que juntos pues trabajemos por una sociedad un poquito mejor eso es muchísimas gracias por la oportunidad nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go hoy hablando de un programa la verdad uno de los más bonitos que hemos tenido yo creo que a lo largo de los 22 programas que llevamos de andadura hablando acerca de diversidad y también acerca de integración perfil el que pilota y por último y no por ello menos importante ni mucho menos tenemos la suerte de poder saludar a Aroa muy buenas tardes Aroa muchísimas gracias por venirte hasta aquí hasta el plató de Marcha Go y venir a conocer y a formar parte del proyecto Let's Go gracias por la invitación Aroa sabemos que bueno pues en tu cole en la formación que estás realizando el programa cuenta con formación en centros de trabajo ¿verdad? pero nosotros lo conocemos comúnmente ¿no? vulgarmente como las prácticas de empresa de toda la vida háblanos un poquito acerca de esas prácticas dónde las has desarrollado qué estás haciendo exactamente allí y cómo te sientes bueno la finca del camionero donde fui con Ibaia donde es la que cuida los huertos y plantamos y podamos o sea los lunes los martes vamos a hogar funcionar reconectado que pertenece a Hermanas Hospitales de Acamán gracias a nosotros los de daño cerebral adquirido tienen sus propias huertas y los jueves vamos a Ayuntamiento de Arafo a hacer cosas del muro bueno que el muro estaba hecho de todas formas y ahí o sea para tener más plantas todavía para ayudar al Ayuntamiento de Arafo Aroa y cuántas cosas madre mía bueno y cuéntame exactamente cómo te sientes después de haber estado estudiando durante un montón de tiempo y ya puedas ir a tus prácticas y estar pues con otros compañeros desarrollando un trabajo cómo te sientes tú me siento bien en las prácticas de jardinería y aparte de eso de las prácticas estudio Radio ECA de Segundo FP con Javi y bueno algunos compañeros me llevo bien algunos mal y bueno también a ver que que a ver me profundizo con las cosas del trabajo y también que también estudio que es lo importante en esta vida que también cuando sea un poquito mayor voy a hacer celigrafía pero todavía no todavía falta poder hacer celigrafía porque me faltan dos años para dejar los 21 años Aroa me he enterado a través de las redes sociales que estuve yo por ahí echándole un vistazo del centro Hermanas Hospitalarias Acamán que están desarrollando un proyecto que bueno se está llevando a cabo en toda España y ustedes también lo están llevando a cabo aquí en Tenerife se llama Oasis de Mariposas cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto y sobre todo y lo más importante qué es lo que haces tú dentro del proyecto pues ahí hacemos regamos plantamos muchas plantas autóntomas de Canarias para así tener recolección de mariposas y otros y otros insectos más para que vengan al Oasis de Mariposas y participé en él con todos mis compañeros hacer el proyecto de las mariposas y pusimos un cartel ahí de montón de mariposas que hay ahí o sea de todas clases de mariposas hay un cartel que está en Acamán que pusimos todas las clases de mariposas está la volcánica la mariposa del polen la monarca etcétera muchas mariposas hay en este mundo en Canarias madre mía Aroa qué cantidad de mariposas me imagino que el centro tiene que estar maravilloso precioso ahora de cara a la primavera con ese montón de mariposas revoloteando por todo el centro nosotros estamos muy contentos de haberte tenido por aquí a ti pero también a todos y cada una de las personas que han participado en el programa de hoy que como bien sabemos hoy hablamos acerca de diversidad y también de integración así que muchísimas gracias a ti y a todo el mundo que nos ha visto y que ha participado en el proyecto de hoy la próxima semana estaremos de vuelta así que no olvides suscribirte darle like a cada uno de nuestros vídeos porque estaremos hablando de literatura de cómo los jóvenes entienden la literatura qué es lo que nos gusta leer qué es lo que nos gusta escribir los jóvenes son poetas todo eso y mucho más lo vamos a descubrir en el próximo programa el próximo viernes no te lo pierdas gracias la dirección general de juventud del gobierno de canarias y el ayuntamiento de la laguna presentan let's go